Esto era una capilla, era el lugar de recogimiento y de oración del convento. Todos los conventos tienen además de la iglesia un pequeño lugar de oración, pero que estaba muy a mano del claustro, pues esta era la capilla y la sacristía que a la vez comunicaba con la iglesia. Aquí lo que pasó es que claro, era un espacio muy bonito, pero no tenía utilidad. Hoy en día en un hotel no tenía utilidad, entonces a la decoradora se le ocurrió transformarlo en habitación. Como es tan bonito el espacio, pues yo creo que ha creado la habitación más romántica que nos podamos imaginar. Tiene una cúpula de 8 metros de altura, colocó la cama justo en el medio y luego la guinda fue cuando encargó esta pintura, todas las paredes están pintadas a mano, pero la inspiración de la pintura son los jardines de Aranjuez. Entonces es como que estás metida en un cuadro, en un jardín y luego pues un cuarto de baño que es la sacristía, que es totalmente espectacular. Los paradores son la mejor embajada que pudiera tener cualquier país, en arte, en gastronomía, en arquitectura, en todo. ¡Gracias! 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 Gracias.